Muchas gracias por acompañarnos. Este es otro día de paro médico. En Santa Cruz de la Sierra hemos decidido conocer cuál es la realidad de los hospitales. Cristian Guzmán nos explica. No hay atención, pues no. Uno tiene que buscar dónde le van a atender. Triste esto, ¿no? La verdad, muy triste, muy lamentable, ¿no? Más aún aquellas personas que tienen poco dinero. Sí, eso sí, sí. Muy lamentable. En esta ocasión llegamos hasta el Hospital San Juan de Dios, lugar donde se está acatando el paro médico, como se puede observar, existe poca afluencia de personas, de pacientes, de médicos. Aquellas personas que vienen en busca de atención médica, pues, tienen que retornar a sus hogares, puesto que en algunos casos nos han contado de que no sabían del paro y, pues, han tenido que irse a sus casas. Pero esta es la imagen, en sillas vacías, donde usualmente todos los días se puede observar personas esperando su turno para ser atendidos, pues, ahora no lo hay. Segundo día de paro. Esta es la situación del Hospital San Juan de Dios. Yo estoy de acuerdo, porque ahí tienen que buscar la manera, ¿no?, de hacernos escuchar por la tanta falta que hacen los implementos hospitalarios, ¿no? No solamente política y decir, vamos a prometer esto y que después, cuando llegue la hora de la hora, falten tantas cosas para los pacientes, ¿no? Ahora nos encontramos en el Hospital La Japonesa. En este lugar también se está acatando el paro médico. Las personas que ven ahí atrás al mío están esperando a ser atendidos. Yo voy a con este de la tercera que llegamos aquí. Que suerte, gracias a Dios, nos han recibido aquí. Los compañeros nos rechazaban. La ProSalud, igual, nos ha rechazado en el pari. Y ahí nos mandaron aquí, ¿no? Tuvo que peregrinar por varios centros de salud. Sí, de las 3 de la mañana. Es increíble. Sí, señor, increíble. Nosotros le dijimos si nos vamos a pagar, si es una privada, supuestamente. Queríamos los primeros auxilios, porque a ella le vino el cólico. Ni siquiera en privada pudieron atender. Sí, no, no quisieron atender. Y eso, estamos de barrio de la ProSalud del Carmen. Estamos de barrio, digamos. Como le dijimos, pero vamos a pagar, si ellos tienen que atendernos. Entonces yo le dije, a ella lo que tiene es un cólico. Entonces su doctora le dijo, tienen que atenderla. Y no quiso ni pasar con la doctora. Acabamos de ver la realidad en los hospitales. Sin embargo, llegamos hasta el barrio Palmar Oriente, donde existen médicos que se están reuniendo. Médicos que quieren trabajar. Vamos a conversar con ellos. Es una convención departamental de salud. Están viniendo colegas médicos del Norte Integrado, de Camirín, de Los Valles, de todo el lado de Roboré y de los 14 distritos de Santa Cruz que no están de acuerdo con el paro médico. Varias personas están falleciendo con COVID. Varias personas, no piensen en las familias, en las mismas familias, por un hecho que tiene que ser arreglado, solucionado. Y volver de nuevo a atender a todas las personas necesitadas. No podemos estar así parando. Nosotros estamos dispuestos a seguir continuando. Por eso ya se ha visto que más del 70% sigue atendiendo. Gracias por ver el video.